Te lo recomienda Kessman. Perdóneme, Lopestuana, pelota arriba. Gana de cabeza otra vez Guillermo Mayer, de los más participativos que tiene Danubio en el partido de la pelea. Ahora el papelito Fernández. Entrega mal, roba bien en la mitad de la cancha. Había falta, sí señor. Falta sobre Juan Cruz de Los Santos. Balón que va a ser favorecido. Ahora el equipo de Arseneiro que va a salir a la mitad de la cancha. Estamos en 7 minutos del arranque del fútbol aquí en el Prado. Pelota que va tocando para Brunelli. Sale en el fondo ahora River. El balón que va para Gonzalo Viera, Viera para Brunelli. Cuánta altura tiene River ahí en esos dos zagueros. Engancha, casi se complica con la pelota en la salida. Ramiro Cristóbal, el pase por izquierda. Va para De Los Santos, busca atacar el arseneiro. Devuelve para Cristóbal, avanza el exombre defensor Sporting. Cambio de frente, cruzada va para el Chori Castro. Se viene el capitán, la bajó notable. Se quiere escapar de la marca, hace el centro. El pase al medio, le queda atrasante. El taco está... ¡Bolazo! Golazo, golazo de River. El mono Pedeira la bajó notable, trazante de taco. Lo dejó de cara el gol al lateral que apareció como centro delantero. La cruzó al palo derecho. Nada pudo hacer, goycochea. Abre la cuenta River en su casa. Gana el arseneiro 1-0. Se juntaron los mayores. Allí el Chori Castro por derecha se la dio atrasante. Un taco espectacular para que el mono Pedeira, prácticamente en el área chica, abra la cuenta. Le pegó. Cruzado. Gana River 1-0. Con la mejor velocidad. Y va avanzando River, saliendo desde el fondo. Está ganando por 1-0. Y por ahora cuida el resultado. El rebote que va buscando la mitad de la cancha. Allá devuelve el tanque Rivero, Rivero para el Chori. El Chori lo pone a correr a Pablo García. Y va para el segundo. Se quiere meter en el área. Avanza Pablo García. Con el freno. Toca atrás. Va para el Chori Castro. El capitán para atrás antes de los más participativos. Devuelve para Castro. Avanza el Chori. El centro de la tabla al área. ¡Está golazo! ¡Gol! ¡Gol! De River, de River, Juan Cruz de los Santos apareció con el puntín. Adentro del área, chica. Otro centro formidable del Chori Castro. Y el botija dentro del área la punteó para desviarla. Para que nada pueda hacer Goicochea. Cayó el segundo de River. Juan Cruz de los Santos. River 2. Danubio 0. Aparece River. Cada vez que ataca River trae peligro. Lo madrugó Juan Cruz de los Santos por un centro del Chori Castro. Pero punteó la pelota. Lo deja sin asunto al arquero Goicochea. Gana el Darcenero 2 a 0 aquí en el Saroldi por ser más efectivo. Estamos llegando a cuántos minutos. Casi 16 de este segundo tiempo. Hicieron efectivo lateral. Pelota para Palo García. Le recupera el cepillo González. Le pone a correr ahora el que se viene con la pelota. Es Danubio. Avanza por la izquierda. Busca avanzar con esa pelota. El que va es Alejo Cruz. Mete el centro al área. Para May. May para Vera. Está. Golazo. Gol. Golazo de Danubio. El viruta. El viruta. Diego Vera. De Sonepique la puso por arriba del arquero. La primera pelota que tocó el goleador. La mandó a guardar a los 16 minutos del segundo tiempo. Se vuelven locos los hinchas de la franja. Descuenta Danubio que ahora está en partido. Apareció Vera. Para eso lo pusieron. Pero en tres pases llegó Danubio de una manera letal. Un pase de Franco González para la derecha. Para May. May de cabeza para ver el viruta Vera. Y este inclinó el cuerpo. Remató. Descuenta Danubio. Se pone lindo el partido.